¿Qué es TIF? TIF significa Tipo Inspección Federal. Es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a plantas de sacrificio y empacadoras de carne nacional que cumplen con las más estrictas normas de sanidad e higiene. TIF es salud para su familia. Al consumir productos con el sello TIF, tiene la garantía de que se lleva a casa productos higiénicos. Tratándose de carne nacional fresca o procesada, busque el sello TIF. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural